Amigos, bienvenidos a su programa Hot Fitness TV, ya estamos en jueves y el día de hoy nos acompaña un equipo llamado Acondicionamiento Físico, que es, a ver, mi querido Armando, platícanos. Sí, pues ya sabes, de ritmos latinos, de lo que mucha gente conoce por el... Claro que sí, Armando, los venimos a invitar para el día 27, domingo 27, por favor, que vayan estas bellezas, los atoran en el Catepec, de veras, los invitamos para el día 27, vamos a tener una masiva activación física musical con todos los mejores instructores del fitness. Vamos a invitar al muñeco, a María de Choyla, Platí, Pucho, Pucho y Gazzumba. Todos están cordialmente invitados este 27, el presidente del Catepec, Pablo Rodríguez, los invita, invitaciones a dieta para Distrito Federal, Estado de México y miren sus experiencias. Claro que sí, están todos invitados, esto es totalmente gratis. ¡Qué energía, qué energía! Con esa actitud, mira, yo estaba así como y de repente me inyectó una energía que digo, y es masivo, es masivo, así que apúntense. Ahorita en el Catepec queremos que baje la obesidad, ¿sale? Y en todo México, no nada más en el Catepec, en todo México queremos y estamos preocupados porque baje la obesidad, por eso tenemos este programa dedicado a eso. Que no digan, ay, es que tengo treinta y tantos, chicos, yo presumo que tengo cincuenta. ¡Wow! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Leirá, no cuantas leirás! ¡Dávanos con todos! ¡Venga! ¿Aquí nos traes para ahora el contorno de físico? ¡A ver, chicas hermosas! ¡Pásele! ¡Chicas hermosas de Catepec, venga! ¡Venga! ¡Y arriba Catepec, un beso! ¡Venga, Catepec, toda la gente de Catepec! Y empezamos con la platicita que nos va a hacer. ¡Claro que sí, esto se llama remolino! ¡Y vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Woo! ¡Woo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Handamos la fiesta! ¡Venga! ¡Sabrosura! ¡Échale, échale! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Me encantó! ¡Qué divertido bailar! ¡Qué energía! ¡Qué energía! ¡Nos proyectaste y nos transmitiste! ¡Qué padre! ¡Nos invitamos en Ecatepec! ¡Lo mejor de Speedmets! ¿En dónde? ¡En Ecatepec! ¡En Ecatepec! ¡Ahí nos vemos! ¡27 de octubre! ¡A qué hora! ¡A la mañana! ¡Ahí nos esperamos! ¡Ahí nos esperamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con la escobita! ¡Pueden poner coreografía! ¡Ja! ¡Ja! La verdad que nada más es cuestión de querer a mi apartado. Es cuestión de querer, exactamente, es cuestión de actitud y de tener ganas. Acuérdense que la voluntad es la fuerza del alma. Y además seguimos con el ritmo de Golo Latino. ¡Ah! ¡Sí! Tenemos otros invitados. Tenemos un chavo que va a competir, que tiene un cuerpazo que va a competir en el próximo... Musclemanía latino, el 26 de octubre. ¡Sí! Ahí está, le voy a platicar. para que las chavas no se despeguen aparte nos va a platicar también de la preparación y todo ya estamos bien agitados otra vez hablando así todos, es que así nos dejó la maestra si, con esa energía que trae la maestra maravillosa, pues se contagia eso es lo padre y lo divertido pero bueno, que hacemos los invitamos de una vez, ya bailamos aprovechando que estamos mejor regresando para las chicas porque ahí traemos un atractivo visual para ustedes, un chavo que tiene un cuerpo de 10, regresamos aquí a Jotunes TV Amigos, estamos de vuelta ya, regresamos a este gran programa Hot Fitness donde hace ratito tuvimos una actividad así muy, muy eso sí, nos prendió nos prendió muchísimo y la verdad que seguimos, seguimos bien tenemos otros invitados que también nos van a poner a bailar pero ahorita amiga, ¿quién tenemos un invitado? tú, tú, presenta lo que es un galán a un competidor se llama Silvio Beltrán por favor ¡Venga! ¡Pásate! ¡Hola muñeca! ¡Pásate para acá! ¡Pásate para acá! ¡Adelante, adelante! ¿Bien y tú? ¡Qué bienvenido! Pues muy bien, muchísimas gracias vengo a invitarlos a todos a este próximo evento que es uno de los más glamurosos que tiene México es el Musulmenia Latino 2013 van a ser las inscripciones por si ahí estás enterado interesado en competir el viernes 25 de 5 de la tarde a 8 de la noche así es y el concurso va a ser el 26 de octubre ¿verdad? va a estar lleno de muchísimas cosas padrísimas va a haber categorías es un evento familiar para que lleven a toda la banda ¿no? todo el deporte exactamente y más que nada que no solo son chicos son chicas también guapísimas hay categoría hay Mariana hay Mariana va a competir exactamente para que la apoyen ¿de qué te vas a disfrazar? pues es sorpresa es sorpresa para eso tienen que ir el 26 al Teatro de la Juventud yo no lo sé es en el Teatro de la Juventud el viernes 26 por si se quieren enterar en www.fisicoyfitness.com o entra en la página de físico físico y fitness exacto www.fisicoyfitness.com ahí para que lo pongan ahí hay todos los informes y también en el Facebook ¿no? de físico y fitness para que ahí encontren a toda la gente de la familia que se dedica a esto toda la comunidad del mundo del físico querido Armando claro oye Julio yo el próximo año me voy a meter en esa categoría donde vas a estar tú ojalá y no estés ahí a la de qué mira yo la verdad el próximo año voy a empezar a prepararme para las del siguiente pero no vamos a poder estar juntos pero si es un reto hay un ¿pero de qué es? ¿de qué es? ¿de cuál es? una es Sport Model que los cuerpos son delgaditos tiene una estructura muscular ¿como Armando? grande exactamente él puede ser un Sport Model perfecto y funciona para muchísimas marcas esto es lo que se saca con el título de Sport Model si tener una exacto y hay varias categorías está la juvenil que es antes de 21 años está la abierta ahí se entro yo ahí está la A y B y está la clásica que es para la gente de más de 35 años al igual que en las de mujeres eso es lo que me encanta tiene todas las categorías no hay persona quien quiera participar bueno ¿y qué consejos me puedes dar? porque yo el próximo año ya me comprometí a entrar a competir y darles la verdad les voy a dar pero una rastrada a todos porque yo traigo lo mío ya traigo lo mío nada más preparándome bien pero sí tiene lo suyo sin dieta ni nada tiene lo suyo si hay o no hay por supuesto que hay es que este es un trabajo ya de 23 años que llevo en el gimnasio con una disciplina que se la aprendí a un amigo que se llama Gustavo Mayer que le mando un abrazo que es un chavo que comía a sus horas entrenaba a diario y entonces ahí le aprendí entonces es lo que yo llevo aquí en mi cuerpo pero ¿qué consejos me das? ¿qué es lo que se maneja para esta categoría que entraría yo? ¿cuál sería la de? Sport Model no, Sport Model vas a la abierta a la B yo creo que es estaturas menos de 1.75 y más de 1.75 las dos rondas son un entrajecito de baño y la otra ronda es una pasarela en traje formal te pones ahí un Versace un trajezato acá bien, ¿no? bien, bien y haces la pasarela a ver Julio ¿cómo caminan? ¿puedes mostrarnos cómo es la caminada rapidina? ¿sí? ¿qué es lo que se tiene que mostrar? a ver, viene Julio en Sport Model eso es ándale eso es muy bien me lata caminas adelante ¿qué? me gusta wow hay que hacer un poquito de pose ok, mostrando ok, ok perfecto como de físico culturismo ¿no? muy bien Julio un fuerte aplauso para Julio muchísimas gracias muchísimas gracias así es es lo padrísimo ahorita les vamos a platicar unas que hay para las mujeres para las chavas que se quieren aventar pero la otra a la que voy yo es señor galán físico y fitness ese es el título también te queda mister físico y fitness eso también te queda es una musculatura un poquito media no es tan grande como un bodybuilding ni tan chiquita como el sport model exacto que es más marcadito ¿no? y las dos rondas son un entraje de fantasía esa es padrísima porque te disfrazas de lo que tú quieras te dan la oportunidad de ser un poquito más tú mismo ¿con qué nos vas a sorprender? no puedo decir no, esta es la sorpresa o sea tú Marían o sea yo también voy a estar así como ustedes ay no les voy a decir porque es sorpresa lo que tiene musculmanía es eso que te dan la oportunidad de mostrarte un poquito lo que tú eres tu personalidad lo que a ti más te gusta y también está bien que no lo digan porque si no a alguien se le va a ocurrir ponerse el mismo y va a ser el tiempo ¿no? sí exactamente y bueno pues de verdad de involucrar a toda la gente que haga ejercicio que compita estos trajes de fantasía tenemos todavía muchísima más información ahí en www.fisicoyfitness.com van a encontrar de todo ¿no? te lo agradecemos Julio de verdad y vamos a estar ahí nos vamos a perder ese gran concurso porque te digo que va a estar nuestra amiga ahí compitiendo a ver si es cierto ellos los quiero ver ahí a los dos bueno obviamente aquí a la muñeca va a estar compitiendo con un traje padrísimo que esa pasarela yo no me la pierdo ¿verdad? y aquí al señor espero yo de arriba verlo en el público sí y ahí vamos a estar y muchas gracias Julio te lo agradecemos y mucha suerte yo le invito a que se quede con otros aquí ah pues sí que pasen que pasen las chicas de Fusion Latin Fusion sí ¿cómo estás? vente para acá vente para acá porque yo estoy muy solito ¿cómo estás? ¿todo bien? tú con una yo con una a ver Black Fusion ¿qué nos traes hoy? a ver ¿dónde van a estar? y tu certificación ¿qué vas a tener? para el día 15, 16 y 17 de noviembre vamos a tener una mega certificación cinco certificaciones juntas es primero, segundo nivel Latin Jazz Latin Kids y Masters pueden ir a tomarlo aparte pueden ir a tomar la certificación conmigo yo soy Master Training de Ecatepec estoy ahora sí que feliz de estar con todos ustedes y que nos den la oportunidad de venir a que conozcan más de Latin Fusion agradecidos estamos nosotros de que nos estén acompañando esta mañana y que nos ponen aquí a mover el cuerpo y a sudar que es lo más padre eso es y a ver ¿por qué no nos traes a tu equipo? todos un saludo Carlitos Ferreira un saludo Carlitos a ver ¿traen la música ya? vente Julio si le pegas al baile o no Julio eso es a ver entonces y obviamente pues nos vemos el día 27 salí ¿vale? nos vemos ahí en la explanada de San Cristóbal en la explanada de San Cristóbal el día 27 también va a ser una certificación ¿o qué va a ser? no es super clase en la super clase donde estamos invitados ya nosotros ah claro que sí no se pierdan el 27 de octubre donde vamos a estar todos ahí la verdad que nos la vamos a pasar muy padre hay infinidad de maestros certificados gran calidad y yo me voy a echar ahí un palomazo ¿qué les parece? ¿sí? ¿sí? órale pero ahorita sabes que en el que sigue mejor en el que sigue nada más para que todo se ponga bien padre y nosotros organizarnos aquí regresamos aquí a Jotines TV vamos a bailar con la maestra regresamos amigos estamos aquí con Angie de Latin Fusion que nos va a poner a bailar ya me cansé pero yo bailo lo que sea bail es bien recibido porque además que es muy divertido quemamos calorías y nos la pasamos muy padre a ver Angie vamos a divertirnos ¿sí o no chicos? que se escuche ese grito venga música vámonos música chiche a ver Angie un poquito más adelante para que nos muestres tu rutina bueno a ver a ver es la otra es la otra con palmas con palmas a ver un problema de audio rapidito rapidito ahorita los los ilusionamos échame la música sube es el DJ aquí en la producción de nuestro productor Tony Galeano nos estaba fallando pero ahorita ya ahorita la ponen ahí vamos a pasar a mi amiga hermosa a Kelia oye si a Kelia la hermana del productor claro que mira acompáñanos aquí hoy a Kelia ya bien destapada que viene hombre aquí mira con Armando venga a ver chicas final ahora si una vez si yo paso para atrás vale vamos a salir venga venga duro pásate bien en el lugar si anda si ya lo que me no es que va a trincar se mete se mete ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¿Te gustó? ¡Buenísima! Es la pura actitud, pura energía, Latin Fusion. ¡Latin Fusion! ¡Únanse a nosotros! ¡Wow! Se van a divertir como niños, ¿sí o no? El 27. El 27 nos vemos en la Expo de San Cristóbal a las 9 de la mañana y va a ser ¡Gratis! ¡Gratis! Como nos gusta a todos los mexicanos, ¡gratis! Pues les agradecemos mucho, de verdad, que hayan acompañado esta mañana para aprender a toda la gente y pues ¡Marían! ¿Dónde está Marían? ¿Dónde está Marían? ¡Gracias Julio también! Hoy le pega bien al baile el Julio, ¿viste? Sí, hay que ir a la compañía. Ahí está, ahí está. Y aquí la hermosa hermana del productor que también está bien. Me encantó, esta coreografía estuvo muy buena. ¿La montaste tú? Perfecto. Estuvo espectacular. ¡Qué bueno! Venga, pues la pila, la pila la seguimos para arriba y vamos a continuar. ¿Quién más? ¿A quién más tenemos, productor? ¿A quién más tenemos? ¿Tiene otra cancioncita o qué? ¿Ya? ¿Nada? ¿Productor? Señor productor, tenemos al equipo de baile. Hoy Julio, rapidín. Y con muchos contenidos bastante interesantes. Entonces, que cualquiera que empiece en un gimnasio, yo les recomiendo que compren esa revista porque tiene infinidad de secretos, infinidad de consejos, infinidad de ilustraciones para que ellos mismos vayan llevando su camino. Porque hay veces que los instructores a lo mejor no son capacitados y no les dan la asesoría que se merecen. Exacto, es como una biblia, ¿no? Realmente del deporte, de este deporte tan bonito. Y bueno, prácticamente lo que dice él es ir de la mano porque trae un lenguaje muy coloquial, el cual entendemos los mexicanos. Está muy bien escrita, muy bien narrada, todo. Y aparte va a ser muy sencillo el hecho de que te entiendas y traigas un cuerpo y lo moldes como tú quieras. Perfecto, gracias Julio, gracias Julio. Y Latin Fusion también aquí, corazón. A ver, mírase para acá para que los vean, rapidín. Aquí que los vean y que vamos a estar en el Catepec el día 27 de octubre. No se lo pueden perder. No, no se lo pierdan, por favor, acompáñenos. Va a estar padricisísimo. Gratis. Ah, gratis, gratis. Mi amor, ¿tú vas a ir con nosotros ese día? Sí, perfecto. Si me invitan, pues claro. Todo el Catepec va a ir para vernos. Nosotros nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos. Besitos, Latin Fusion, Julio. Los esperamos. Kelly, hermosa Kelly. Vueltecita, vueltecita.